Otro reino para buscar Cuando a ti te da la gana Responder mis llamadas una vez por semana Ya me he cansado tus cuentos Y me tiras baratas Ya me di cuenta que siempre me engañas Que más si se te hace olvidarme Ya soy ese que no sabe amarte Porque es amor verdadero No soy yo el que pasa pero Ya no te escuches Ya me di cuenta Que más si se te hace olvidarme Ya soy ese que no sabe amarte Porque es amor verdadero Y yo soy yo el que pasa pero Ya no te escuches Ya me encuentras Dinastía Uvías Dragones rojos Me di cuenta que en mi vida Ya no me interesas Y aunque me duela Es que ya me maté la cuenta No te preocupes Que mis heridas Con el tiempo se cierran Pero si te aseguro Que más si te aseguro Así se te hace olvidarme Y me hace decir que no sabe amarte Así se te hace olvidarme Y yo soy yo el pasajero Ya no te excuses Ya me encuentras Así se te hace olvidarme Y me hace decir que no sabe amarte Así que es amor verdadero Y yo soy yo el pasajero Ya no te excuses Ya me encuentras Ya me encuentras Ya me encuentras Revilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo